Voy a hacer una receta para todos aquellos que estéis a dieta. Espaguetis. Os habéis asustado, ¿eh? Espaguetis de calabacín. Es una maravilla estos espaguetis de calabacín que existen ahora en los supermercados. Dan el pego, vamos, totalmente. Yo los voy a hacer en esta ocasión picantitos, picantitos. Pues nada, es muy sencillo. Vamos a poner una sartén con aceite de oliva. En este aceite vamos a picar un ajito y lo vamos a dorar. Después vamos a añadir un par o tres de cayenas picantitas, picantitas. Y después vamos a añadir langostinos crudos y pulpo. El pulpo ya está cocido. Lo voy a mover, le voy a echar un poquito de sal, pimienta si queréis. Y cuando ya esté todo esto rehogadito y ya esté el langostino hecho, vamos a poner estos calabacines de pasta. Añado otro poquito de sal, le doy unas vueltecitas y ya está. Es un platazo de dieta, pero muy rico.